Han incrementado el número de reportes de supuestos incendios, lo que está afectando o lo que está reportando la gente es el humo que se está generando, sobre todo las casas que están muy pegadas a lo que son los terrenos baldíos, que están haciendo la práctica de quemarlos o de hacer el humo, no sé si para ahuyentar moscos, para ahuyentar cualquier tipo de insecto y evitar que entren a sus casas, pero con esto pues se están generando malestar en otros vecinos. Y lejos de nada más de ocasionar el malestar, pues también podrían causar algún problema de salud. Tenemos personas asmáticas y tenemos personas con algún problema respiratorio, pues vamos a afectarlos aún más.